La pareja de Hollywood, Shawn Mendes y Camila Cabello tuvieron una experiencia bastante aterradora en su propiedad de Los Angeles. Los dos estaban en casa cuando los ladrones entraron a la residencia a través de una ventana. A pesar de que los criminales salieron rápidamente una vez que se dieron cuenta de que Shawn y Camila estaban en casa, agarraron las llaves de uno de los autos de Shawn al salir por lo que se quedó sin un G-Wagon. Pero al menos la pareja está a salvo. Estos dos han sido bastante inseparables durante un par de años y han estado viviendo y pasando su cuarentena en Los Angeles, en la casa de lujo que Camila compró en 2019. Si alguna vez sienten la necesidad de un cambio de escenario, Shawn todavía es dueño de algunas propiedades inmobiliarias en su natal Canadá. Hoy hablaremos de las propiedades de ambos cantantes. Qué onda mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro house tour. El día de hoy vamos a ver la hermosa propiedad que Camila Cabello y Shawn Mendes llaman hogar en Los Angeles, así como el condominio de Shawn en Toronto. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, tenemos Instagram, Twitter, Facebook y hasta Tik Tok. Así es que vayan a seguirnos para que vean lo que estamos haciendo por allá. Y también díganme en la parte de los comentarios de quién más quién que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Shawn Mendes es un cantante y compositor canadiense que saltó a la fama publicando covers de canciones en la hora extinta, aplicación para compartir videos Vine. Después de que el mundo escuchó su rango de talento vocal, la siguiente parada fue el estrellato. Su otra mitad, Camila Cabello, es una cantante, compositora y actriz cubanoamericana. Y aunque comenzó como miembro del grupo de chicas Fifth Harmony, creo que todos podemos estar de acuerdo en que ha tenido mucho más éxito como solista. Su álbum debut fue el número uno en las listas de Billboard y sus canciones han sido reconocidas con varios premios al igual que las de su amorcito Shawn. En los últimos años se ha informado que Shawn ha ganado cerca de 90 millones de dólares, muchos de los cuales fueron de su gira mundial de 2019. Y aunque no ha podido viajar debido a la pandemia, todavía se ha hecho de una ganancia neta estimada en un valor de alrededor de 40 millones de dólares o más. Camila también es muy exitosa por derecho propio, con un patrimonio neto de alrededor de 14 millones de dólares y no olvidemos la mansión de 325 metros cuadrados a su nombre en Hollywood Hills. Así es que empecemos con las propiedades de Camila. Si bien todos sabemos que Camila es oriunda de Cuba y la mitad de su corazón aún permanece en La Habana, en 2019 la estrella pop echó raíces en Hollywood. Y aunque a menudo visita a su familia en Florida donde creció, tiene sentido que viva cerca de la acción y de otras celebridades. Su villa de estilo mediterráneo le costó alrededor de 3.4 millones de dólares y está ubicada en el corazón de la ciudad, en las frondosas calles de Hollywood Hills y justo encima de Sunset Strip. Vecinos en el área incluyen gente como el baterista de Queen Roger Taylor, el cantante Adam Lambert y más. Si bien Camila compró la casa antes de comenzar a salir con Shawn, no pasó mucho tiempo antes de que la pareja se mudara juntos y parece que la pandemia los acercó más que nunca. De todos modos, creo que sería un poco grande para una sola persona, ya que el interior de la casa abarca 330 metros cuadrados. La casa de Camila y Shawn en Hollywood se construyó originalmente en 1977 pero ha sido objeto de múltiples remodelaciones desde entonces. Camila le compró la casa a la estrella de Bollywood Uday Chopra. La villa se encuentra algo cerca de la calle pero aún así ofrece muchísima privacidad con la mayor parte del frente de la casa, aparte del garage para dos autos, escondido detrás de árboles altos. Sin mencionar que hay un patio completamente cerrado y vigilado por cámaras que también protege la puerta de vidrio de la casa. Pero parece que todo eso no fue suficiente para detener a los ladrones. Una vez dentro de la casa de la pareja, el vestíbulo cuenta con baldosas de color arena y cerca hay una sala familiar hundida con chimenea y piso de madera. La cocina ha sido completamente renovada recientemente y está completa con los electrodomésticos de acero inoxidable más nuevos. Techo estilo barra y mucha luz natural. El comedor formal con una gran ventana arqueada también está en este espacio. La casa tiene cuatro dormitorios y cuatro baños. En algunos de los espacios comunes, el vidrio del piso al techo se desliza completamente para mezclar el interior con el exterior, lo que hace que el patio trasero parezca más grande. Una sala de estar en particular se abre directamente a la piscina y está tan cerca que podría saltar del sillón a la piscina sin problemas. Las habitaciones son lujosas y si bien todas las habitaciones de arriba tienen baño, la más impresionante es la principal. El refugio de Shawn y Camila cuenta con pisos de madera, una chimenea y un baño con tocadores dobles y una bañera. El cuarto dormitorio es técnicamente una habitación libre y podría usarse como oficina si así lo quieren. Y si bien el patio es acogedor y no muy grande, quien lo diseñó se aseguró de maximizar el uso del espacio. En el exterior hay una hoguera y un salón con chimenea independiente, así como un comedor y, por supuesto, la piscina de agua salada. La privacidad se extiende al patio trasero ya que está rodeado de muros altos y enredaderas. Por otro lado, Shawn ha sido propietario de un condominio en el corazón del centro de Toronto durante años. Si bien es oriundo de un área fuera de la ciudad principal, Pickering, Ontario, parece que cuando explotó y tuvo los recursos se regaló un condominio de lujo. La estrella ha sido bastante reservada sobre su casa en Toronto y durante mucho tiempo los fanáticos tenían cero idea de cómo era el lugar. Lo único que sabíamos era que Shawn tenía vistas del 6, como Drake llama a la ciudad. Y por supuesto se ve la famosa CN Tower. Más recientemente, la cuenta Annie Holmes mostró el apartamento de lujo del nativo de Pickering, en el centro de Toronto, que cuenta con 106 metros cuadrados de espacio, así como 3 recámaras y 2 baños. En el documental de Netflix de Shawn, Shawn Mendes in Wonder, el interior de la casa también se muestra brevemente. Y el cantante afirma que el paisaje exterior es la mejor vista que él ha visto en la ciudad. Lo cual también es probablemente la razón por la que no se ha cambiado a una propiedad más grande en Canadá desde entonces. Si bien Shawn definitivamente podría pagar un lugar aún más caro y más grande, su condominio está lejos de ser básico. Según los informes, Shawn compró la propiedad en 2017 por 1.75 millones de dólares y probablemente paga alrededor de 1.100 dólares al mes en tarifas de mantenimiento y cosas por el estilo. Sin embargo, esto viene con otras ventajas como dos lugares de estacionamiento con calefacción que son necesarios en Canadá. Shawn ha mostrado partes de su condominio a lo largo de los años en Instagram y Facebook, pero al conocer más detalles ahora podemos ver lo impresionante que realmente es. Su condominio fue construido en 2011 y vendido al primer propietario en octubre, pero Shawn pudo comprarlo después de él. El edificio tiene una ubicación céntrica y ofrece una de las mejores vistas de la ciudad, pero no se ha revelado la ubicación exacta para preservar la privacidad de Shawn. Además de los metros cuadrados inferiores, el penthouse cuenta con una terraza adicional de 70 metros cuadrados con vista a la CN Tower y al Rogers Center. En su departamento, un dormitorio tiene acceso directo a la amplia terraza y lo que el video llama un armario de tamaño decente. Si bien la cocina de Shawn no es excepcionalmente grande, tiene todo lo que necesita para cocinar, incluidas encimeras de piedra de granito y gabinetes de madera oscura con una nevera que también se integra a los gabinetes. El comedor cercano tiene capacidad para 6 personas y el espacio se completa con un candelabro. El condominio de concepto abierto también fluye hacia la sala de estar donde encontrarán ventanas del piso al techo para disfrutar de las vistas de la ciudad. Otra habitación de huéspedes da al Rogers Center, que está justo enfrente de la suite principal de Shawn. Cuando la pareja de estrellas se queda en Toronto pueden disfrutar de su vestidor y más ventanas del piso al techo con impresionantes vistas desde la habitación principal, mientras que el baño tiene tocadores dobles y una ducha separada tipo lluvia. El edificio ofrece una cómoda sala de estar y un montón de otras comodidades como un gimnasio privado al final del pasillo del penthouse de Shawn. Si bien la pareja ha estado viviendo en Los Angeles en su mayor parte, Shawn y Camila pasaron un tiempo en el condominio del centro con su cachorro Tarzan después de pasar la navidad con la familia de Shawn en Pickering. Y parece que también disfrutan de pasar el tiempo aquí. Pero con un condominio de lujo como ese, ¿quién no lo disfrutaría? Muy bien, es hora de que termine este house tour. Después de ver las casas de Shawn Mendes y Camila Cabello, ¿qué piensan? Si bien la pareja pasa la mayor parte de sus días en la propiedad de Los Ángeles que Camila compró en 2019, todavía tienen el condominio de Shawn en Toronto para escapar si el estado de ánimo golpea. Pero de sus dos propiedades, ¿en cuál preferirían vivir? Personalmente yo amé la casa de Camila Cabello, se me hizo súper acogedora, es chiquita y perfecta. Me la viviría en las salas que están en el jardín de atrás o en la sala de la que puedes saltar a la piscina. Pero por supuesto que nunca diría que no al penthouse de Shawn con esas vistas y todo ese espacio. Seguro también se vive muy bien ahí. Pero bueno, lo importante aquí es lo que ustedes piensan, así es que díganmelo en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y decirme aquí abajito de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto.